Este fue el panorama en Paso Canoas durante la mañana de este jueves. La fuerza pública incrementó la presencia policial en Paso Canoas en la frontera sur del país, con el objetivo de permitir el tránsito de vehículos pesados con mercancía. La fuerza pública aumentó la presencia policial en Paso Canoas en la frontera sur del país, como medida de protesta por situaciones que ellos definen como competencia desleal y que los tiene en serios problemas económicos. Tenemos un despliegue importante de personal policial, de fuerza pública y de la policía de tránsito en la frontera para asegurar que todos los que necesiten empezar los trámites aduaneros y continuar el tránsito por la frontera lo puedan hacer de manera segura. En este momento hay un fluido normal, tenemos una importante cantidad de camiones ya realizando trámites para continuar el tránsito por Centroamérica y también de camiones ingresando al país. Sin embargo, todavía tenemos reportes de algunas personas, de algunos transportistas, que dicen que están recibiendo amenazas de parte de algún sector para que no puedan movilizarse. De manera que asegurarles que tenemos el suficiente recurso policial para permitir que ellos transiten de forma segura, no vamos a permitir ningún tipo de bloqueo o obstaculización. De manera que preventivamente estamos ahí en la zona realizando toda esta operación y la vamos a mantener el tiempo que sea necesario porque esa es una actividad vital para el país. Desde las horas de la mañana, muy temprano, coincidiendo con la apertura de la aduana, procedimos a desarrollar un dispositivo policial de aseguramiento de la zona y facilitar el tránsito de mercadería que se dirige hacia Panamá y que por algunas disputas con algunos camioneros se había visto imposibilitada. En este momento la frontera se mantiene fuida de manera normal. Mercadería extranjera, en manos de extranjeros se está circulando, mas no así algunos conductores nacionales que persisten en su movimiento, se encuentran a portados, al portado de la vía pública, siguen torpecer el tránsito sin generar ningún tipo de alteración en el orden público, más no están dispuestos a cruzar hacia el territorio panameño con la mercadería que están recalabando. La presencia policial en la zona continúa.